La presidencia de la República Por unanimidad la Junta de Portavoces rechaza categóricamente y esta presidencia y la mesa directiva los términos lamentables de la carta de renuncia del señor presidente de la República. Toda vez que repetimos, esta es una crisis que se da por serias denuncias de corrupción, por serios cuestionamientos y finalmente por algunos videos o audios tristes, como lo dije en la mañana, que nos hace acordar a la peor época del pasado. Gracias. 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 Gracias.